¿Qué tal amigos de Enlace México? Hoy vamos a hablar del tema de la doble nacionalidad y los beneficios que esto conlleva, ya que muchos no sabemos o no entendemos que podemos ser ciudadanos americanos, ciudadanos mexicanos y no pasa nada y podemos influir en la política de ambos países. La nacionalidad en México se adquiere por nacimiento, por ser hijo de padre o madre mexicana o por naturalización. Obviamente la de naturalización es la que tanto en México como aquí en Estados Unidos hacemos cuando obtenemos una residencia y eventualmente aplicamos para nuestra naturalización y ser ciudadano de este país. La ciudadanía mexicana no se pierde. Si yo soy ciudadano americano y quiero hacerme ciudadano mexicano, lo puedo hacer y no pierdo mi ciudadanía norteamericana y viceversa. Si yo soy ciudadano mexicano y aplico para mi ciudadanía para en Estados Unidos, no pierdo mi ciudadanía americana. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ante el retorno de nuestros con nacionales que residen en el extranjero, que se están regresando a México voluntariamente o porque son forzados a través de las deportaciones, pues muchas veces vemos lamentablemente que regresan con sus familias, pero lamentablemente no registran a sus hijos como ciudadanos mexicanos y después vienen muchísimos problemas para los menores porque no tienen pasaporte mexicano, inclusive tampoco tienen pasaporte americano y esto les genera problemas para el tema de inscribirse en la escuela, obtener beneficios de salud, el poder tener también sus documentos mexicanos en regla, si están viviendo allá. Y esto pues a la larga puede servir a los padres que están regresando a México porque eventualmente si el niño regresa a los Estados Unidos, bueno hay evidencia de que estuvo en México y eventualmente pudiera ser que esta situación ayudara para que el padre o la madre o los dos pudieran obtener eventualmente algún proceso de residencia aquí en los Estados Unidos, sencillamente porque estarían demostrando el término de que hayan estado fuera del país de acuerdo a lo que haya señalado el propio USCIS o el juez de migración, 10, 20 años, etcétera, y que pues ya se ha cumplido y se demuestra pues precisamente con los documentos del menor allá en México, sus estudios, etcétera, etcétera, es parte de la documentación. Entonces no echense a corrupto esta situación, si usted puede hacer registrar a sus hijos como mexicanos, vaya al consulado más cercano, haga los trámites y pues cualquier cosa seguimos aquí en contacto. Hasta aquí nuestro comentario, tengan ustedes una excelente semana. Hasta pronto, gracias.